Hola, mi nombre es Carlos Hernández, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Escuela de Telecomunicaciones, y a continuación hablaré sobre el teorema de Norton. El objetivo principal es convencer al alumno a transmitirle la idea de la necesidad de poder conocer el teorema de Norton y lo útil que puede ser para la resolución de circuitos eléctricos. Como contenido conceptual, presentaré la metodología para calcularlo, su relación con el teorema de Thevening. Llegado a este punto, me gustaría decir que normalmente concebimos el análisis de los teoremas de simplificación o de análisis de circuitos eléctricos como primero el de Thevening y después el de Norton, quizás porque el de Thevening se relaciona o se asocia o está relacionado con las tensiones, que son los parámetros que normalmente suelen medir con más frecuencia, tanto en las prácticas como después en los circuitos que se van a encontrar en su vida como profesional, y bueno, mencionar algún tipo de aplicación práctica que justifique su conocimiento. Bueno, me gustaría decir, por ejemplo, que el teorema de Norton, considerando que ya el alumno ha visto el teorema de Thevening, sino a continuación doy una pequeña pincelada, el teorema de Norton lo que expresa o lo que indica es reducir o simplificar cualquier sistema eléctrico a una fuente de corriente con su impedancia, es decir, a una fuente de corriente con su corriente de impedancia porque es una fuente real. Bien, por ejemplo, aquí aparece el dibujo, el esquema de una antena, el fabricante de antenas en una carrera de telecomunicación, evidentemente todo el mundo sabe que tiene que conectarse al transmisor o si es una antena que va a funcionar en resección, al receptor. Bien, el que fabrica las antenas a lo mejor no fabrica los transmisores o los receptores. Bien, pues la idea sería que el fabricante de antenas debería conocer cuáles son los niveles de corriente normales o típicos o lo que está estandarizado para la alimentación de este tipo de elementos. Asimismo, cuál es la impedancia de salida, por ejemplo, que puede tener un determinado transmisor. Es decir, esta antena para transmitir un mensaje se tiene que conectar a un transmisor, pues esta antena necesita una determinada corriente para ser excitada y trabajar de forma adecuada. Asimismo, tiene una determinada impedancia de entrada. Pues bien, debemos conectarla a un transmisor que entregue esa corriente. Debemos conectarla a un transmisor que la impedancia de salida se corresponda con la impedancia de entrada de ella, para que de esa manera se garantice la máxima transferencia de potencia. Es decir, independientemente del tipo de antena que usted tenga, una Yagi, como es el caso de la izquierda, o una parabólica, como el caso de la derecha, podríamos reducir ambos elementos a un sistema que necesita una determinada corriente para ser excitado y que tiene una característica, una determinada característica de impedancia de entrada. Bien, si lo conectamos a un transmisor, pues debemos garantizar máxima transferencia de potencia. Es decir, estas impedancias de salida en el transmisor y entrada en la antena deben ser complejas conjugadas y los niveles de corriente apropiada para que funcione o directamente no se vaya a dañar. Pues bien, con eso en mente, la metodología para calcular sería la siguiente, el teorema Norton. Tenemos una reactiva, esto quiere decir que esa red tiene tanto fuentes independientes como fuentes dependientes, podría tener, pero lo que sí tiene, seguro, es al menos una fuente independiente. Podría tener más, pero el hecho de que sea activa es garantía de esto que acabo de comentar. Pues bien, Norton planteaba que podríamos buscar un equivalente, es decir, podríamos buscar un generador de corriente equivalente con valor I sub cero y con valor Z sub cero como impedancia de salida. La O significa output, es una nomenclatura bastante utilizada en la literatura relacionada con el tema. Pues bien, y su cálculo sería el siguiente, en los terminales A y B, es decir, tenemos que definir, el alumno tiene que saber dónde, en qué puntos queremos calcular el equivalente, en este caso de Norton. Pues bien, entre los puntos A y B, para calcular la I sub cero de este generador equivalente, pues deberíamos poner un cortocircuito entre los puntos A y B, y calcular la corriente que circula entre ambos puntos. Es decir, I sub cero no es más que la corriente que fluye entre A y B, bien, de cortocircuito. Es decir, un cable que se pone entre los puntos A y B. ¿Cómo se calcula esa corriente? Se supone que el alumno está estudiando estos teoremas porque la complejidad de los circuitos eléctricos que analiza va creciendo y ya los simples, las herramientas que hasta ese momento utilizaba, como el eje Kichon, simplificación de combinaciones serie paralelo de dispositivos, etcétera, pues ya se van quedando un poquito más atrasadas, pero le pueden servir evidentemente para buscar esa corriente. Bien, ¿cómo se calcula la impedancia Z sub cero, la impedancia de salida? Pues la impedancia que hay entre los puntos A y B. Pues como se indica en este cuadro, convertimos esta red a pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que todas las fuentes independientes, es muy importante recordarle una y otra vez esto al alumnado, las fuentes independientes deben ser desactivadas para que la red sea pasiva. Las independientes, las dependientes no, porque esa no las puede tocar, porque no son propiamente una fuente y tal. Pues bien, para que una red activa se convierta en pasiva, es decir, desactivando las fuentes independientes, significa que la fuente de tensión, si la hubiera en el circuito, se pone su diferencia potencial a cero y la fuente de corriente independiente, si la hubiera, pues se pone a corriente entregada cero o lo que es lo mismo, en la rama donde ella se encuentra, un circuito abierto. Un circuito abierto indica que por ahí no circula corriente, que la fuente no entrega corriente o que la resistencia es infinita. Pues bien, con esos dos elementos, es decir, calculando la corriente de cortocircuito entre los puntos A y B y convirtiendo la red a pasiva y calculando la impedancia que se ve en los terminales A y B hacia dentro del circuito, en este caso, pues ya tenemos el equivalente de Nort. ¿Cuál es su relación con Tebeling? Partimos de la base de que el alumno lo ha estudiado en clase y lo conoce. Si no fuera así, pues esta pequeña pincelada lo puede más o menos un poco enunciar. Pues Tebeling planteaba que en vez de reducir una reactiva a una fuente de corriente con una determinada impedancia en paralelo, porque es una fuente real, se puede expresar como una fuente de tensión con su impedancia en serie, porque es una fuente real. Esa fuente de tensión, la tensión V a B, no es más que la tensión del circuito abierto. Bien, eso es una pequeña pincelada, porque el motivo de este vídeo es hablar del teorema Nort. Pues bien, con esos elementos, pues el alumno puede proceder a coger un circuito y reducirlo, por muy complejo que sea, por muy grande que sea, y expresarlo como una fuente de corriente. Esa fuente de corriente y esa impedancia de salida se van a conectar, es decir, este género se va a conectar a la próxima etapa. Bien, ¿excitará esa corriente o no la próxima etapa? Pues ese es un valor, o ese es un análisis, o esa es una conclusión, que se podrá sacar una vez que se tiene ese valor de I sub cero. ¿Se puede garantizar la máxima transferencia de potencia, o habrá máxima transferencia de potencia entre esta etapa y la siguiente? Si usted conoce esta Z sub cero, y conoce, porque el fabricante se lo da, porque lo ha calculado, etcétera, la próxima etapa, ¿cuál es la impedancia de entrada? Porque también le puede aplicar el teorema de Norton a la próxima etapa y reducirla a una impedancia, por ejemplo, en este caso, y saber si ese nivel, si esos niveles de impedancia, complejos conjugados, son iguales, pues cuánto se va a garantizar esta máxima transferencia de potencia. Pues bien, la idea de los teoremas, los teoremas para el análisis de los circuitos eléctricos, Thevening, Norton, por ejemplo, superposición, no es el motivo de este vídeo, pero lo enuncio, como un elemento más que debería usted mencionar siempre en clase, son los que van a permitir, facilitar, hacer más, mucho más claro el análisis de un determinado circuito eléctrico. Ese es un poco el objetivo principal, ¿no?, de los teoremas relacionados con la teoría de circuitos, para poder analizar circuitos, que su complejidad, evidentemente, a medida que el curso va avanzando, pues va a crecer. A modo de conclusión, decir que es muy importante justificar, de una forma u otra, con unas palabras u otra, dependiendo del grupo que tenga usted delante, evidentemente, de sus alumnos, la necesidad del teorema de Norton. Asimismo, ¿cuál es la metodología de cálculo? Que es muy parecida a la metodología relacionada con Tebering. Si no lo ha visto, pues lo puede enunciar, y si ya lo ha visto, evidentemente, también lo puede enunciar, y a continuación relacionar y decir que ambos son equivalentes. Bien, ¿qué relación puede tener con la resolución de un determinado problema práctico? Pues bien, el interconectonado, la interconexión, por ejemplo, de diferentes etapas. En una carrera de telecomunicaciones, el transmisor con la antena, o en un sistema de audio, la cadena que genera el DVD, el CD, bien, pues con los altavoces, o con el amplificador, pues con los altavoces. O sea, que al final de la jornada, el sistema siempre está implementado por la conexión de diferentes etapas entre sí. Toda esta información, evidentemente, está en poliforma, y también se le invita al alumno, que si quiera, a modo de curiosidad, y para ampliar un poquito más, pues sus conocimientos sobre este tema, fomentar, pues, no sé, el llevar la clase más allá del aula y del espacio, del tiempo asignado, pues que revise la Wikipedia u otras páginas que pueda encontrar en internet para ver en qué momento fue anunciado este teorema, su relación con Thevenin, quién fue Norton, quién fue Thevenin, etcétera. Muchas gracias por su atención.